Música Arquitectura Cine Literatura Danza Escultura Pintura Teatro Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido, jueves 10 de diciembre, estamos iniciando Elementos, bienvenidos Adrián, qué gusto saludar Igualmente Paloma, qué gusto que nos acompañen, quédense con nosotros en esta hora de información para todos ustedes Esto es Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco Lo cotidiano da un giro con las propuestas que te presentamos en Elementos Gracias por tu compañía Cultura Cubana en Guadalajara Visitamos un lugar muy especial en estas fechas decembrinas Después de 20 años, Zajualco de Torres celebra la Feria del Equipal Adultos mayores no se ponen límites y logran una meta más Secretos de una obsesión, una señal en la tormenta, algunos de los estrenos en la cartelera de cine En el estudio, te hablaremos de la exposición de nacimientos de Unión de Tula Siddhartha nos invita a su próxima presentación Y Jorge Castañeda, baterista de Xerelé, tiene algo que compartirnos Las bellas artes generan ideas o conceptos originales Y el resultado final, usted lo conoce en Elementos, bienvenidos Y para nosotros es un gusto compartir en este espacio las diferentes propuestas de los jaliscienses Tenemos redes sociales Así es, están a su disposición Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook para que nos hagan llegar sus comentarios Y de igual manera nos publiquen fotos de los eventos a los que asisten Iniciamos con la información La edad no importa cuando se tiene el deseo de superarse Acompáñeme con la siguiente nota Nunca es tarde para regresar a la escuela y superarse Nos demuestra la señora María de la Luz Guzmán Yo tomo clases de acondicionamiento físico Que es lo que para mí es muy indispensable para enseñarnos a manejar nuestro organismo Yo tomo también de dibujo y tomo también de bonsai y de plantas ornamentales Un total de 326 alumnos integrantes del sistema universitario del adulto mayor de la UDG Terminaron sus cursos y fueron reconocidos en el auditorio de la antigua biblioteca pública del estado Fueron 23 talleres impartidos por 30 profesores durante el último semestre Informó el coordinador general académico del SUAM Juan Manuel Durán El objetivo del sistema universitario del adulto mayor Es que ustedes transiten en las mejores condiciones por esta franja de edad Y que sirva de base para un desarrollo integral para ustedes Otro de los adultos mayores que asistieron a los talleres es Miguel Salazar Pues se vio desde encendido la computadora hasta poder enviar mensajes o meterse al internet A otras cosas de Google Además de aprendizaje, María del Pilar Prado nos comentó que el acudir a los cursos le dejó gratas experiencias Hacen amistades con los compañeros y aquí están mis amigas también de la escuela Las clases se imparten en la Biblioteca Salvador Echeverría Antigua sede de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en el Núcleo Agua Azul Las inscripciones son en febrero y en el mes de marzo comienzan los cursos Informes en el 3619-3235 Con imágenes de Armando Peña, para elementos, Mabel Anaya Ortega Y en el siguiente espacio le compartimos un pedacito de Cuba en la zona metropolitana de Guadalajara Un lugar que durante más de 10 años se ha convertido en un referente de la cultura cubana Y que permite a Tapatíos conocer parte de la isla y sus tradiciones desde otra perspectiva Es el Callejón de los Rumberos, espacio creado por el cubano Iván Naranjo, quien llegó a esta ciudad hace casi 20 años Potencialmente nace por esa visión que tuve de que yo sentía que Guadalajara no conocía la verdadera Cuba Por lo menos la Cuba que yo traía no la conocía bien Yo sentía que hacía falta un espectáculo, sentía que hacía falta, vamos, en cuanto a la música cubana Una orquesta que tocara con el sabor cubano pero con arreglos un poco más contemporáneos Roberto Villavicencio, integrante del grupo de Salsa 3 de Café Dijo que el éxito de sitios como este responden al buen recibimiento principalmente del género musical en nuestro país Sobre todo en Guadalajara La discografía cubana se conoce muy bien aquí en México, en toda la república Más en Guadalajara donde un lugar como este que es un pedacito de Cuba en Guadalajara La gente viene a disfrutar, a deleitarse con la música cubana Los cubanos que estamos aquí y los mexicanos que también se interesan Los cubanos que estamos aquí, por supuesto, ambos dos inclusive, cubano y mexicano, todo el mundo viene y se funde en uno solo También el movimiento Salcero ha crecido en los últimos años Y menciona Naranjo que en el Callejón de los Rumberos se esfuerzan por ofrecer más que diversión nocturna Traemos una propuesta gastronómica muy interesante Acabamos de inaugurar lo que es Guajerita Restaurant Que es un anexo del Callejón de los Rumberos Con esta propuesta gastronómica que está muy interesante Traemos culturalmente también, proponemos cosas sobre la danza ya culturalmente hablando La danza, hacemos algunos tipos de performance que se salen del marco de la cultura cubana Pero no dejan de ser, vamos, algo interesante para la danza y para el movimiento dancístico de la ciudad Si quiere visitar un pedacito de la isla caribeña sin salir de la ciudad Puede hacer una parada en Avenida Chapultepec, número 287 Con información de Alexis Buentes, Adrián Peña, Elementos Enhorabuena y muchas felicidades para este lugar que aunque no queramos nos pone a bailar Porque además en estos días están celebrando su décimo segundo aniversario Muchas felicidades Y también queremos enviar un saludo muy especial a nuestra seguidora en Twitter, Rebeca Díaz Que ayer nos compartió sus fotografías a punto de ver el cascanueces Ella se ganó un par de boletos aquí en Elementos Muchas gracias por tuitearnos y un abrazo muy especial para ti Rebeca Y pues ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 en Twitter Programa Elementos en Facebook Mi cuenta de Twitter Arroba Adrián Peña con en en medio Y con más de la información En estas fechas una de las visitas obligadas son los tradicionales tianguis navideños Ya se respira la Navidad Y las familias encienden su espíritu festivo adornando e iluminando sus hogares Con elementos que le dan un sentido de felicidad a estas fechas Fue así que el equipo de Elementos visitamos el tianguis navideño del refugio Donde los clientes observan como los trabajadores acomodan los árboles de Navidad Preparan moños de diversos colores Adornos en verde con rojo Y en los pasillos brillan las luces navideñas Mientras que otros discuten el precio de las esferas Un lugar ideal para partir con las celebraciones decembrinas Así lo comentaron Lourdes y Ricardo Quienes conservan la tradición de adornar su hogar Es por eso, por una tradición, por nuestros nietos, nuestros hijos Para que no se pierda esta tradición que tenemos nosotros los mexicanos Hasta ahorita, bueno, pues opciones de coronas, de moños Y pues todos los accesorios que complementan pues para adornarla al gusto de uno Recorrer el tianguis ubicado en la esquina de Angulo y Federalismo Anteriormente en el Jardín San José Es encontrarse con un universo de elementos Esferas, coronas, árboles, nacimientos, moños, luces, adornos Y otras novedades que complementan las tradiciones Comentó el comerciante Martín Lara Vendemos puras cositas de esferas Este, todo el concepto de lo que es para adornar su casa de Navidad Son más de 60 puestos que ofrecen una gama amplia de colores y accesorios Mira, el producto que aquí se vende más son por ejemplo los árboles Y luego de allí siguen esferas, siguen moñitos, adornos que la gente quiere rápido para sus casas Además que es un buen pretexto para socializar con la familia Un ejemplo es Monce, quien en trabajo conjunto con su tía y hermana atiende en uno de los puestos La familia desde hace años empieza aquí y ahorita yo este año ya me viene con ellos ¿Y usted ya adornó su diciembre? Con imágenes de Armando Peña para Elementos Verónica Sánchez Momento de la agenda ¿Qué actividades están programadas para los próximos días? A continuación se lo compartimos Asiste a la obra de teatro El rugido de las jirafas mañana a las 20.30 horas en Rojo Café No te pierdas la película 45 años que se proyectará a las 16, 18 y 20 horas en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara Disfruta del concierto de Guanato's Breast Band viernes a las 10 de la noche en el Centro Cultural Breton AC Aprende a crear figuras de origami en el taller Corona de Navidad que se realizará el sábado a las 11 de la mañana en el área de talleres de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola Momento de la pausa Paloma pero todavía tenemos mucha información vamos a estar platicando sobre un nacimiento muy particular del municipio de Unión de Tula Y también tenemos información musical así que no se vayan regresamos con más información a elementos lo dejamos con lo siguiente Hasta el mes de diciembre la artista María Vargas viste de color y vida la planta alta del Palacio Municipal de Zapopan Con su exposición Imágenes que vibran 2 Una muestra pictórica que juega con las líneas de lo posible, la realidad y las percepciones Pues la artista busca interpretar con imágenes la dislexia Una dificultad del lenguaje que implica un sentido de comprensión del mundo distinto pero no por ello erróneo Imágenes que vibran 2 se exhiben la presidencia municipal de Zapopan en Avenida Hidalgo 151 en la zona centro En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco En 1896 fallece el químico sueco Alfred Nobel, creador del premio que lleva su nombre y que se entrega cada año a las personas que aportan un beneficio a la humanidad en especialidades como física, química, literatura y paz En 1966 fallece el escritor mexicano Gregorio López y Fuentes, destaca como novelista, ensayista y cronista de la Revolución Mexicana En 1990 el escritor mexicano Octavio Paz recibe el premio Nobel de Literatura Hoy es Día Internacional de los Derechos Humanos Gracias por continuar con nosotros en Elementos, soy Adrián Peña, síganme en Twitter, arroba Adrián Peña Y como ya les platicábamos antes del corte, el municipio de Unión de Tula se une a las festividades navideñas con un nacimiento artesanal muy particular Y para hablar de esto está con nosotros su director de cultura, Eduardo Bernal, gracias por estar con nosotros, bienvenido Gracias por invitarme, muchas gracias Pues platícanos qué hace tan original a este nacimiento, sabemos que es artesanal, pero de qué está hecho Sí, este nacimiento es monumental y consta de 40 figuras, las cuales están hechas con granos, semillas y cortezas de toda la región Sierra de Amula Tienen un tamaño normal, dos metros y toda la ropa está cubierta con puros granos en color natural ¿Cuáles son los principales elementos que nos da la cosecha de la Sierra de Amula? Bueno, tenemos garbanzo, frijol, maíz, trigo, sorgo, milo y están cubiertas estas figuras de todos estos elementos ¿Quiénes participaron en la elaboración de este nacimiento? ¿Cuáles son sus dimensiones? El pueblo general, las escuelas, los negocios, artesanos del mismo pueblo, gente también que tenemos en el extranjero Todo el mundo de alguna u otra manera ha aportado a trabajar en este proyecto que tiene seis meses comenzando con la decoración de estas figuras Precisamente estamos viendo imágenes en pantalla para los que nos escuchan a través de su radio ¿Nos puedes describir el nacimiento y explicarnos un poco cómo jugaron con estos elementos de la Sierra de la Cosecha? ¿Cómo se le dio ahí jugada, los colores? Claro que sí, queríamos rescatar las tradiciones y qué mejor darle este realce a nuestra región Y al ver tantos elementos, los hicimos parte al decorar estas figuras que están primeramente hechas con papel maché Y después forradas con todos estos granos, semillas y cortezas ¿Qué tan importante es hacer partícipe a los artesanos de Unión de Tula? Y también participó gente que pues nada más por el gusto de participar ¿Qué tan importante fue esto? Fue muy bueno porque preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, todo mundo se ha unido Y ha hecho un trabajo artesanal y no precisamente son artesanos, pero están comenzando a aprender un poco más acerca de este proyecto Obviamente vemos a todos los personajes que conforman un nacimiento, ¿no? Sí Me decís que son 40 40 Y comparando el tamaño con algo, más o menos, ¿cómo podríamos...? Pues cada figura tiene como 2 metros Tenemos de hecho un pino o árbol de Navidad, mide 15 metros Y este, el año pasado, fue cubierto por hojas de maíz ¿Ya fue presentado el nacimiento, ya fue inaugurado de manera formal? El encendido lo tenemos este domingo a las 7 de la tarde ¿Es el encendido del nacimiento junto con el árbol de Navidad? Sí, todo junto Perfecto, pues ¿qué otras actividades tienen preparadas en Unión de Tula para este mes y estas fiestas de sembrino? Por parte de la Casa de la Cultura tenemos todo un festival navideño Comienza el 13 con el encendido y termina el 19 Donde tendremos orquestas sinfónicas, pastorelas, villancicos Todo alusivo a estas fiestas navideñas ¿Cómo se celebran estas fiestas en Unión de Tula? ¿Hay mucha diferencia con la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Algo que los distinga o que sea muy particular de esta región? Bueno, pues igual nos reunimos en los barrios, en las casas, con la familia Pero puede ser que la diferencia sea al tener como dulces típicos Ponte duro, pinole, cosas que a lo mejor no puedan conocer acá en la ciudad Y nosotros seguimos todavía fabricando O que no tenemos tan fácil acceso a todos estos productos No es tan fácil conseguirlos Exactamente Perfecto, pues hay que recordarle a la gente cuando se va a realizar el encendido una vez más Y qué días pueden visitar todo este periodo de fiestas en Unión de Tula Claro, el encendido será este domingo, 13 de diciembre, 7 de la tarde Comenzamos las fiestas y terminan el día 19, sábado 19 Y estamos más o menos a dos horas, dos horas y media de la zona metropolitana Sí, dos horas y media ¿Cuál es la manera más fácil de llegar? Carretera Barra de Navidad, rumbo a la ciudad de Autlán, media hora antes Ahí nos encuentran, Unión de Tula, para esperarlos Perfecto, pues para los que todavía no tengan planes que tienen vacaciones y piensan salir de la ciudad Pues también esto es una opción en nuestro mismo estado y disfrutar de las tradiciones de Jalisco Y aquí tan cerca Perfecto, pues muchas gracias, gracias por la invitación Eduardo Bernal, director de Cultura de Unión de Tula Tenemos más información con Paloma Gracias Adrián, bueno hay una opción más para disfrutar de estas fiestas navideñas Ya estamos pues casi a una semana de las vacaciones Y les recuerdo que bueno, siempre es un gusto recibir sus comentarios, sus fotografías Como lo han estado haciendo, mi Twitter, arroba Paloma Cumplido, arroba Elemento C7 Y vamos a platicar ahora de música para hablar de la propuesta Sherele Una propuesta que ya tiene tiempo en nuestra ciudad, muy activa, música Klesmer, Jazz, Fusión Y quiero dar la bienvenida a Jorge Cárdenas, guitarrista de Sherele Bienvenido Jorge Muchas gracias, muchas gracias, siempre es un gusto y un saludo a tu teleauditorio Muchas gracias por acompañarnos Y bueno Sherele, platicábamos ya varios años trabajando, constantes en la escena Con la propuesta y tienen actividades de cierre de año Si, así es, pues ya son más o menos 6 años tocando Yo soy el nuevo en la banda, tengo un año más o menos, tengo un poquito Y estamos cerrando este año con mucha música ya que hemos estado trabajando en preproducción del siguiente material Que esperemos entrando el año o por ahí en los primeros meses ya meternos al estudio a grabar Y entonces estamos cerrando con una presentación que será muy bonita ahí en el André Breton En este foro, ¿no? Que me parece que es uno de los foros que siempre tiene música en vivo con las propuestas más vigentes, más interesantes de nuestra ciudad Su concierto será el próximo sábado, ¿a qué hora? El sábado a las 10, tal vez 10 y media 10, 10 y media Hay chance, además del sábado es 12, ¿no? Inician oficialmente creo las posadas y las fiestas Y ya pueden todos olvidarse también de las dietas y de todo porque ya es el, ¿cómo le llaman? Guadalupe Reyes Oye, ¿y en este concierto, el repertorio van a hacer una revisión del trabajo que han venido realizando? Sí, tenemos, tocamos todavía algunas piezas del primer disco, tenemos del segundo disco también, mucho más de lo nuevo que estamos haciendo obviamente De lo que va a venir en el próximo disco, algunas cuantas del segundo disco, el Gulas Birria Y del primer disco ya no hay tantas, pero sí por ahí se asoman algunas Y en esta nueva producción, lo que nos comentas, igual van a tener ya una probadita la audiencia, están en la preproducción ¿Cómo han trabajado? ¿Qué cambia? ¿Mantienen su vocación en el sonido que estamos escuchando, por cierto? Y justo viendo algunas imágenes, pero platícame, ¿qué están cocinando? Pues se mantiene mucho la esencia obviamente del klezmer, de toda esta música de Europa del Este De la música balcánica y sobre todo esta fusión que se vino dando desde el primer disco De fusionar un poco con el jazz, incluso con ritmos latinoamericanos, con el tango y todo este tipo de cosas Pero ahorita tal vez lo que hemos agregado un poco más es un formato más, a lo mejor de forma de jazz Donde hay una presentación del tema, hay más improvisación Entonces hay más diálogo entre los instrumentos melódicos Y eso yo creo que sería la parte principal que hemos agregado Que están trabajando ahora, ¿no? Sí Y la audiencia, bueno además Cheryl siempre ya tiene sus seguidores Y una audiencia que siempre ha recibido muy bien este estilo y estos géneros, estas fusiones que nos comparten ¿Por qué crees que la gente reacciona también a la música de Europa del Este? Pues yo siempre lo digo que a veces pareciera que es algo bastante distinto a lo que nosotros, a nuestro contexto tal vez Pero creo que hay muchas similitudes Por ejemplo la polca es algo que está en nuestra música, ¿no? Estamos acostumbrados a este tipo de ritmo en la música mexicana, en la música del mariachi La música ranchera, por ejemplo, o la música vernácula Incluso algo en la música del norte, ¿no? En la tambora y cosas así Sí, sí, sí Hay cosas, hay elementos que son familiares Hay como, la armonía es una armonía sencilla, muy amigable No es nada compleja de escuchar, ¿no? Es muy festivo, entonces creo que tiene que ver también Muy bailable, entonces al mexicano le encanta La fiesta Muy bien, pues bueno, recuérdanos la invitación para acompañarlos en este, ¿es su último concierto del año? El último concierto del año El cierre de año y pues para estar pendientes de sus redes sociales Sí, estamos en, bueno en Facebook estamos como Sherele, así nada más, S-H Este, y en YouTube nos pueden ver como Sherele Band, ese es el canal Y por ahí estamos en la página de internet también como Sherele.com Y, este, y bueno el concierto es el sábado a las 10.30 de la noche en el Centro Cultural André Breton Excelente, Jorge, gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación Vamos a hacer una pausa, tenemos más información, no se vayan, regresamos a Elementos San Pedro Tlaquepaque convoca a participar en el primer festival del nacimiento del 29 de noviembre al 6 de enero Con una serie de actividades desde una rosca de reyes de más de 300 metros en el Jardín Hidalgo Y diferentes concursos de los que habló el director de cultura de Tlaquepaque, Carlos Sánchez Son tres concursos, un concurso de montaje de nacimientos en casas, es decir, queremos coadyuvar en rescatar una tradición que durante muchos años era elemento de unidad familiar como es el montaje del nacimiento Otro importante concurso es el de elaboración de piñatas en dos categorías, la de tradicional y la libre contemporánea El tercer concurso convoca al sector comercial para que locatarios decoren sus escaparates La convocatoria cierra el 15 de diciembre y será el 24 cuando se den a conocer los ganadores Sobre los premios habló el coordinador del festival, Roberto Torres En primer lugar 10 mil, en segundo lugar 4 mil y en tercer lugar 2 mil pesos Entonces es un premio muy importante para incentivar y motivar a las familias que pongamos todos nacimientos dentro de nuestra casa Usted también puede visitar la exposición y venta de nacimientos en La Pila Seca y frente a la presidencia de Tlaquepaque En un momento regresamos a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco El editor griego Dimitris Lleros exhibe 23 fotografías de Gabriel García Márquez en la Galería Pablo Huebel de la Ciudad de México Como muestra de lazo que el artista mantenía con el autor de 100 años de soledad Jóvenes mexicanos presentan red social para lectores bajo el nombre de BEIC Esta página es una plataforma donde los usuarios pueden proponer, opinar y recomendar libros El Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, exhibe por primera vez algunas de sus joyas documentales Gracias por continuar con nosotros y tenemos todavía más información en Elementos Paloma Hoy es jueves de cine Jueves de cine, a ver si por fin tenemos chance de ir en las vacaciones Nada más que ahora hay unas propuestas medio extrañas de películas navideñas Pero unas películas navideñas combinadas con terror, como si fuera una combinación de Halloween y Navidad Yo creo que nada va a superar el mundo de Jack en ese plan de combinar Halloween Los fantasmas de Scrooge también, creo que es buena para recordarla en estas fechas Bueno, pues vamos a ver los estrenos de cine para este fin de semana Este fin de semana en los estrenos cinematográficos que Elementos te presenta Un primero de enero por la mañana el teléfono suena Morphe se despierta junto a su esposa y su hijo de dos años Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene noticias de su hija que está desaparecida Teme que le haya sucedido algo grave A lo largo de un día lluvioso, Morphe se encuentra solo en casa Recordando su historia de amor más grande Dos años con Electra Una pasión llena de promesas, juegos, excesos y errores que podremos ver en la cinta Love Un equipo muy unido de investigadores policiales Acude al llamado de la policía para que investiguen la aparición de un cuerpo sin vida encontrado dentro del basurero de un estacionamiento Es la premisa de la cinta Secretos de una Obsesión Ray, el primero en llegar a la escena del crimen Tendrá que darle la terrible noticia a Jess, su compañera de trabajo Es Caroline, su propia hija El mundo de Jess se cae a pedazos al enterarse que su única hija ha sido asesinada Pero pronto la inmensa tristeza que siente se convierte en desesperación e impotencia Cuando el supuesto asesino es atrapado pero puesto en libertad debido a la falta de pruebas Trece años después, Ray, quien nunca perdió las esperanzas de que el caso fuera reabierto Y que el asesino de la hija de Jess pagase su culpa Logra ubicar de nuevo al homicida Sin embargo, esta vez Jess está decidida a hacer justicia aunque tenga que hacerlo al margen de la ley En la supremacía robot, la tierra ha sido conquistada por robots de una galaxia lejana Y los pocos sobrevivientes se encuentran ocultos en sus hogares Un grupo de adolescentes cansado de estar sometidos por los robots Decide independizarse e intentar destruir la nave madre Por lo que empiezan a idear un plan para recuperar la tierra Dirigida por Greg Araki con las actuaciones de Shailene Woodley y Eva Green La cinta estadounidense de drama y comedia Una señal en la tormenta Se basa en Kat Connor, una joven cuya vida va a cambiar de forma repentina e inesperada Su madre de repente desaparece sin dejar rastro Aunque sea complicado, Kat debe intentar adecuarse a las nuevas circunstancias Y seguir adelante con su vida, pase lo que pase Poco a poco, sus noches llenas de sueños van a afectar profundamente Y llevarla a interrogarse sobre ella misma Y sobre las verdaderas razones de la desaparición de su madre El terror sobrenatural se presenta en la película Juegos Demoníacos Una historia en la cual se trata la vida real del asesino en serie más violento de la Unión Soviética Andrei Chakatilo En la trama, tres estadounidenses viajan a Ucrania para filmar un documental Sobre la epidemia de canibalismo que se extendió por el país durante la hambruna de 1932 Ellos entrevistan al último superviviente de esta hambruna Pero los espíritus del mal se apoderan de ellos cuando deciden invocar al diablo Maldita Navidad presenta al personaje navideño opuesto a Santa Claus Krampus Su misión es castigar a los niños que se han portado mal durante el año En Vísperas de Navidad, Max, interpretado por MJ Anthony Tiene una pequeña disputa familiar Desilusionado, decide ignorar y no celebrar estas fiestas provocando la ira de Krampus El momento del clímax es cuando esta figura monstruosa asalta la casa de Max Haciendo que los populares íconos navideños adquieran vida propia Convirtiendo así el hogar de la familia en toda una pesadilla El espíritu navideño se apodera de la trama de la noche anterior Una comedia protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Anthony Mackie y Seth Rogen Estos tres amigos de la infancia durante una década se reunieron en la víspera navideña Para pasar una noche de risas y locuras Ahora que están entrando en la edad adulta La tradición está llegando a su fin Y para pasar la noche más memorable posible Tienen previsto la fiesta más loca de la historia de Navidad También se estrena una historia que se centra en Inglaterra en principios del siglo XX Cuando los primeros movimientos feministas llamados sufragistas Quienes luchan contra el gobierno sin piedad Y que da título a la cinta de Sarah Gravon, Las sufragistas Es protagonizada por Elena Bonham Carter, Meryl Streep, Anne-Marie Duff y Carey Mulligan Mott, una joven luchadora de la clase obrera Comienza su protesta de manera pacífica sin resultado Al no conseguir su objetivo Decide radicalizarse hasta el punto de utilizar la violencia Para forzar el cambio y conseguir el derecho al voto Nunca me deje sola Es una historia alimentada por el drama Centrada en un pianista clásico Que ha sido diagnosticado con la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica Kate, protagonizada por Hilary Swank Es una pianista casada felizmente con su marido Evan Cuando le detectan la enfermedad Es la joven quien se convierte en su cuidadora Elementos Y del séptimo arte pasamos a la música y damos la bienvenida a Siddhartha Gracias por estar con nosotros Siddhartha Hola, un gusto Te vas a estar presentando en nuestra ciudad Está cerrando ya un ciclo de tu más reciente disco Es el tercero, El Vuelo del Pez Es el tercer álbum, sí Salió este último disco en el febrero del 2014 Y de esa fecha hasta ahora pues he estado presentándolo Hicimos un tour bastante grande Como 80 shows más o menos tuvimos Por todo México Fuimos a Colombia Fuimos a España Fuimos un tour por Estados Unidos Y ahora nos tocó hacer esta última fecha en casa Yo soy originario de Guadalajara Y es la última del año Y es la última del Vuelo del Pez Entonces también un poco aprovechando las celebraciones y demás Claro Vamos a poder Sí podemos decir que El Vuelo del Pez Ha sido un disco que te ha dado mucho Tal vez también hasta te ha consolidado Como un artista internacional a nivel Latinoamérica Ya mencionabas Colombia, España Es la primera vez que te presentas Con este disco fuimos por primera vez a Colombia, España A Estados Unidos habíamos ido desde un disco anterior Con Náufrago Y en este pues sí es donde más shows tuvimos Y como que pasaron muchas cosas positivas alrededor de este álbum Que si bien trajo muchas cosas buenas Tampoco venía solo pues Al final es consecuencia también de la inercia y de la bola de nieve Que a lo mejor generaron los demás como una antesala para este Pero sí con este disco pues es con el que he tenido oportunidad Como de ir a lugares a los que no había ido Como estos que mencionaba Y en general creo que hacer cosas nuevas La semana pasada estuve en el Teatro Metropolitan Despedimos en el DF el disco con ese show Y también nos fue muy bien Fue un soldado Entonces hemos tenido una buena racha De conciertos y de empatía con el público Pues has sido ya ganador en varias ocasiones En los premios de música independiente Has estado nominado al Latin Grammy Este disco en particular En los pasados la entrega de los premios MTV Millennial Awards Les dio la mejor colaboración con Caloncho ¿No? Así es Hay una colaboración con Caloncho en este disco Ah, tuve eso También tuvo un par de nominaciones a los Latin Grammy Y se llevó como el mejor disco solista en los cimas ¿Cómo ha sido todo este caminar, toda esta carrera? Tú, Siddhartha Recordemos que tú eras baterista anteriormente Pero ahora estar como en esta parte Totalmente al frente de estar, digamos, atrás en la batería Ahora estar al frente y cantar también ¿Cómo ha sido para ti esta evolución como artista? Pues ha sido muy divertida Ha sido también un reto grande Al principio, especialmente cuando hice ese switch Sí, fue como una etapa en la que había que aclimatarse Y sí se sintió al principio un poco como un balde de agua Sobre todo a la hora de subirse al escenario Porque, bueno, no estaba habituado a yo ser quien tuviera, digamos El control sobre el escenario y el contacto directo con el público Ahora, después de tres discos, creo que estoy mucho más familiarizado Creo que hago un mejor rol del que hacía en un principio Que, bueno, tuve ahí, claro, una etapa de aprendizaje Pero ahora me siento muy contento O sea, la batería es un instrumento que siempre va a ser mi instrumento Y en el que me desarrollé Lo sigo ejecutando de maneras distintas, ¿no? O sea, no necesariamente en el escenario Pero sí a la hora de hacer música O de grabar o lo que sea Y ahora creo que este proyecto como que ya tomó tanta vida propia Y me ha gustado tanto porque digamos que no solo me limito a hacer una sola cosa Sino que me da oportunidad de hacer varios aspectos de la música que disfruto Tanto la composición como la producción como la interpretación Entonces me siento muy a gusto en este rol En donde me puedo mover en distintas áreas Y creo que Pues me quedaré ahí Un tiempo Sí, yo creo que ya es un sello muy particular el de Siddhartha Podemos ubicarte perfecto Ya se ha vuelto pues digamos Eres un artista seguido Respetado y que incluso te buscan para producir ¿No? Le estuviste como productor con los Technicolor Yo estaba produciendo Le produje el último disco a Technicolor Fabrics Y el primero que tuvieron hace algunos años Y bueno, los dos álbumes de Caloncho también fui productor de ambos Y es una etapa como que la ejecuto de una manera más random Porque me requiere de mucho tiempo La disfruto mucho pero también es muy absorbente En el disco de Technicolor Fabrics Estuvimos trabajando un año entero Entonces fue como Entonces me doy en ese sentido Como algunos lujos para producir Con artistas que me identifico Y que son mis amigos O que creo que puedo tener el tiempo y el espacio para hacerlo Y también porque además produzco lo mío Entonces luego se va haciendo muy pesado Pero ahora voy a tomar un receso con la producción ajena Y voy a empezar a producir mi... Ya viene algo bueno, algo nuevo Ya preparas algo nuevo para el próximo año, ¿no? Sí, tengo tres meses ya que empecé a trabajar en él El próximo año ya me quedo de lleno Por lo menos el primer semestre Con la intención de a mitad de año estar cenando otro disco Y ya te desconectas totalmente del vuelo del país Voy a tener algunas presentaciones como en paréntesis De ciudades en las que no tuvimos oportunidad de ir Y algunos festivales que tenemos en Estados Unidos En donde no podemos ir a despedir el vuelo del pez Porque no lo habíamos ni presentado Por poner un ejemplo, no sé En Ciudad Juárez no tuvimos oportunidad de ir Entonces vamos a hacer estos paréntesis Para este tipo de lugares en donde al final no nos dio el tiempo Pero serán más bien contados Y más bien me voy a dedicar al disco nuevo Perfecto, y aquí los tapatíos van a poder escucharte en vivo El 18 de diciembre en el C3 Stage Así es, pues es el último show como lo mencionábamos Que además lo preparamos especialmente Como para este cierre de ciclo Es un show que digamos está más completo Tiene varios invitados Tiene un set muy diferente a lo que hemos presentado En las ocasiones anteriores que hemos tocado por acá Y en casi todo Tanto en lo visual como en la interpretación Como en la elección de los temas Y las participaciones de amigos Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros Y hay que recordarles la invitación el 18 de diciembre Sí, 18 de diciembre en el C3 Creo que por ahí de las 9 de la noche Ya están a la venta los boletos Además es una especie de posada, celebración, fiesta Muchas sorpresas, ¿no? También, y también a que vean tu más reciente video Infinitos, ya el cuarto video de este disco Sí, el último, el cuarto y el último Muy bien, gracias por estar con nosotros Un gusto Te volvamos de regreso en Elementos, Ciudad Gracias Gracias por estar aquí Vamos a la pausa Tenemos más información en Elementos La Orquesta Sinfónica de Teherán Canceló una presentación Durante una competencia deportiva internacional en Irán Ya que los organizadores del evento No permitieron que las mujeres de la agrupación Interpretaran el concierto En Gran Bretaña, en la localidad de Bishop Auckland Se construirá un espacio dedicado al arte español Que sea referente para su estudio y conocimiento en el Reino Unido Regresamos con más elementos Sigan a Paloma en Twitter Arroba Paloma Cumplido Estaba a punto de... Sí, ya estaba esperando que dieras Sí, te leí la mente Ahí va, ahí va Ahí va a promocionar, sí Bueno, ahora tú, típica Arroba Paloma Cumplido Arroba Adrián Peña Y siempre dices Con N en medio Con N en medio Y estaremos muy activos en las vacaciones Sí, claro Documentando todas nuestras actividades Tratando de ser más partícipes de la vida cultural de nuestra ciudad Con más tiempo Recomendaciones de cine También de películas que pueden ver en streaming Sin salir de casa También les podemos hacer esa recomendación Legales, obviamente Sí, sí, sí Nada de mercado alternativo Nada Del tianguis No, y bueno, como ya escucharon Hay muchas... Una intensa programación para este cierre de año Con conciertos Con danza Con teatro Para que, bueno, armen su agenda Y la disfruten como siempre Y nos platiquen Cómo viven estas experiencias Continuando con la información Celebran 30 años del Victoria Ballet La danza clásica ha formado parte de la vida cultural de nuestro estado por muchos años Este es el caso del Victoria Ballet Que celebra su 30 aniversario este domingo En el Foro de Arte y Cultura Dando espacio y forma de expresión A los amantes de esta poesía en movimiento El ballet es sin duda alguna No solo un arte Sino una actividad que forma carácter y disciplina Y que lleva en su estructura El conocimiento de la música Del cuerpo Y el uso teatral De un escenario Su directora Carmen Sandoval Nos habló de su experiencia en estas tres décadas formando bailarinas Y de su presentación de aniversario Una experiencia muy linda Ahora sí que toda mi vida Una labor muy pesada Pero muy bonita Y sobre todo Una dicha de poder ver a tantas jovencitas Realizarse dentro del escenario A tantos jóvenes Y conocer a tantas personas lindas Que se han entregado a mí y yo a ellos Me importa que sean buenos seres humanos Que tengan siempre los pies en la tierra Que no utilicen el ballet Que es algo tan hermoso Como algo Como un ego Como una vanidad Sino como un arte Como una manera de expresarse Tenemos una que se llama Zoológico Que participa toda la academia Participan también nuestras chiquitas Luego tenemos otra coreografía Que se llama Lamentos En homenaje a todas aquellas mujeres Que sufren Que son lastimadas Y luego sí otra coreografía muy bonita Que es Carnaval Todo lo opuesto A Lamentos Es muy alegre Muy divertida Y el padre de Silfides Intermedio y Carmen La convivencia y el compañerismo Hacen de la danza Una experiencia no solo artística Sino de vida Rocío Curiel Bailarina de Victoria Ballet Nos habló de su visión Como parte de esta gala Es una academia Donde verdaderamente Se ve El compañerismo No en cualquier lugar Te lo encuentras Para mí ha sido De veras Una experiencia Inigualable Inigualable Aquí todos nos apoyamos Todos nos respetamos En ensayos Y en clase Con imágenes de Rafael Guzmán Hortensia Morales Elementos Y ahora queremos compartir Con ustedes Algunas de las propuestas Alternativas Que encontramos En la zona metropolitana De Guadalajara Para aquellos que buscan Lucir originales Llamar la atención Con su atuendo Y expresar algo más Que una marca reconocida Existen varias opciones De moda alternativa En nuestra ciudad Luis Sánchez El camello Es un diseñador de calzado Que inició exponiendo Su trabajo en el tianguis cultural Más tarde Se reunió con dos amigos Diseñadores de zapatos Para niños Y calzado rockero Para unir sus ideas Y crear la Victory Store Una boutique Que ofrece zapatos A la medida y gusto Del cliente Amplió el camello Vimos como que Teníamos como mucha gama De donde agarrarnos Porque Podríamos hacer zapatos Tenis Pero Como que El hecho de poder hacerlos No significa que realmente Los vayas a poder vender O sea Necesitas como Tener un estilo O una línea O un mercado Que fue lo que abrimos Nosotros un poco O sea La gente nos buscaba Mucho porque Hacíamos el corte De botas Tipo inglesas Nos buscaban mucho Por ese tipo de botas Entonces empezamos Como a ofrecer también Mira podemos hacer tenis Podemos hacer zapatos Y podemos utilizar Y podemos utilizar Por ejemplo Pieles Lonas Incluso hemos hecho En plástico Nos han buscado mucho Por ejemplo Coreógrafos Artistas Performanceros El camello El camello También asegura Que el consumidor Tapatío Busca siempre Algo diferente Es exigente Y nunca deja de lado La calidad por el diseño Pues espera satisfacer ambas Además Sus diseños Han llegado fuera de Jalisco Cuando empezamos a abrir Este mercado O sea Propiamente aquí en Guadalajara Este En otras partes del país También empezaron A pedirnos cosas Aquí en Guadalajara La verdad es que La gente Si le gusta Este Mandarse O sea Tener como cosas especiales Les gusta Vestirse bien La verdad Y Se acercan mucho con nosotros Por lo mismo Porque quieren como algo especial Y sobre todo Que nuestro calzado Es como Digamos Los controles de calidad Son Son muy buenos Tanto el material que usamos O sea El hecho de que estén así Como muy bonitas O fashion Bien te las puedes llevar al cerro Y no les va a pasar nada Tengo clientes Que me compran botas Cada dos años Así de que Oye Me duran Todavía las tengo Pero quiero unas nuevas El límite es la imaginación Del cliente Lo que tenga en mente Puede ser materializado En un par de zapatos artesanales Cocidos y elaborados a mano Con tendencias actuales Como plataformas Modelos tornasol De corte inglés O tipo bostonianos Los zapatos Los puede encontrar En la parte central Del tianguis cultural O en su local La Victory Store Ubicado en Mezquitán 124 Entre Independencia Y Juan Manuel Con imágenes De Rafael Guzmán Adrián Peña Elementos En el Museo de las Artes De la Universidad de Guadalajara Se exhiben las exposiciones Palabras e Imágenes De David Hogney Uno de los exponentes Más destacados Del pop art inglés Quien también Sobresale como escenógrafo Grabador y fotógrafo Y destellos resbalosos De Gary Ellman Y George Blacklow Este último señaló Bueno este título Se debe a que una vez Estábamos conversando Acerca de que podría definirlo Y después Mencionamos que a veces Los artisbos O los destellos De lo que queremos hacer Son tan fugaces Se dan en un En un segundo Y ya pasaron Y fue de ahí Que donde decidimos Llamarlos Destellos resbalosos O en inglés Sleeping Agregó que la idea De unir fotografía Y pintura Es tomar ese destello Y plasmarlo De forma permanente Palabras e Imágenes Y destellos resbalosos Las podrá visitar En el Museo de las Artes De la Universidad de Guadalajara Se clausuran El mes de febrero Del 2016 Esta y otras exposiciones Todavía como ecos De la visita De Reino Unido En el marco de la FIL Permanecen En espacios De nuestra ciudad Las vacaciones También son una buena Oportunidad Para disfrutar De las propuestas De nuestros museos Y bueno Otra propuesta Que hay el día de hoy A la cual los quiero invitar Es el concierto De Icari Gómez En el Café Candela A partir de las 9 y media De la noche También si tienen oportunidad Pues será interesante Conocer su propuesta Y mañana Nuestra queridísima Leiden En un concierto íntimo En el Rojo Café Otra más de las propuestas Que pueden disfrutar Este fin de semana Sold out Sold out ¿Verdad? Ya Híjole Bueno Pueden llegar A escuchar En las mesitas De afuera En la banqueta Si quieren También está la exposición Cholombianos En el Exconvento del Carmen Muy interesante Podemos invitarlos Muy buenos looks Muy buena música También Que visiten también El Museo de la Cerámica Regional En Tlaquepaque Y ya lo escuchamos también En Unión de Tula Y este fin de semana Inicia la Feria del Equipal En Sacualco de Torres Y las fiestas Y las posadas Insistimos Guadalupe Reyes Bueno Espero que hayan disfrutado De esta emisión de Elementos Como siempre Muy agradecidos Con su atención A nuestro espacio Y con nuestras redes sociales A su disposición Nos despedimos Con algo de Troca Su nuevo sencillo Claro, oscuro Soy Paloma Cumplido Soy Adrián Peña Los esperamos mañana